¿Quieres que perdí de ella si es la mujer con la que me voy a casar? Mentira. Con la que te vas a casar es conmigo. Tú crees que estás enamorado de Isabel, pero en realidad me amas a mí. Y a quien deseas es a mí. No, no. Es la última vez que caigo en tu juego. Mira, Jalita, ahí viene tu papá. ¿Cómo está mi princesita? Te gusto verte por acá, Emiliano. Hola, Mario. Hola, Grillo. Hola. Venga, Jalita. Ahora falta hacerle un puente al castillo. Lleva más de dos horas jugando en la arena. Bueno, creo que ese castillo lo han hecho como tres veces. Me da mucho gusto que Angelita y Grillo sean tan buenos amigos. A ella le hace mucho bien convivir con niños de su edad. Oye, ¿y cómo van las cosas por tu casa? Bien. Mi mamá parece que ya aceptó que me voy a casar con Ana Cristina. Qué bueno. Muy importante que se lleven bien las dos. Lo que me sacó de onda fue la reacción de Rita. Se portó de una manera tan extraña cuando le dije lo de mi boda. ¡Nana! ¡Nana! ¡Nanita, ven! Aquí estoy a la Cristina. ¿Qué se te ofrece? Quiero que me ayudes a elegir la ropa que me voy a llevar de viaje. ¿De viaje? Pues, ¿a dónde vas? A mí a la primera ahora. Me voy a San Lázaro a buscar a Emiliano. Hola, Isabel. Hola. ¿Está Damián? No, no está. Y te voy a pedir que por favor no lo busques. Ya bastantes problemas tiene con Ana Cristina. Pero si yo vengo en plan de amiga, a mí ya no me importa que se vaya a casar con Ana Cristina. Te lo juro. Ojalá y estés diciendo la verdad. Claro que sí. Por cierto, ¿cómo van las cosas entre Marcelo y tú? Muy bien, gracias. Mira el anillo que me regaló. Es un súper anillo, ¿eh? Oye, ¿y no tienes miedo a que llegue una chava más lista que tú y te lo quite? No, de... Si de algo estoy segura, es del amor de Marcelo. Listo. Gracias, Nana. ¿No vas a avisarle a tu papá que te vas a San Lázaro? Ay, Nana, me hablas como si fuera una niña. Me voy y punto. Ya tú le avisarás después. ¿Y cuándo piensas regresar? Muy pronto. Solo voy por Emiliano para traerlo de vuelta a los arrecifes. Casarme con él. Hay cosas que el amor no entiende. Y es donde pierde la... La señora Chayo me dijo que viniera. Sí, Juanita. Lleva mi maleta al coche que quiero irme cuanto antes. Ana, Cristina, en la sala hay alguien que quiere verte. Lo siento, pero no puedo atender a nadie. En este momento es algo de viaje. Te conviene, te lo aseguro. Emiliano. Mi amor. Qué sorpresa, no me imaginé verte aquí. No resistí más tiempo lejos de ti. Yo también te extrañé. Tanto que hoy mismo iba a buscarte a San Lázaro. ¿De verdad? Sí, me hacías mucha falta. Mi amor. Mi amor, no sabes cuánto te amo. Cuánto te amo. ¿Por qué no gritas, Álgela? ¡Grita! No puedes gritar porque te quedaste muda. Pero ¿sabes qué? Aunque pudieras gritar, nadie te oiría. Mi madrina salió. Y tu papá se largó hoy en la mañana acapulco. ¿Y sabes a qué fue? A buscar a Ana Cristina. Esa maldita se va a casar con tu papá. Y te iba a tratar muy mal, Ángela. Esa sí te va a ahogar en el pantano. Esa mujer te odia, Ángela. ¡Te odia! ¡Por eso tu papá dejó de quedarte! Y ahora te va a dejar de querer a ti. ¡Tu papá ya no te quiere, Ángela! ¡Ya no te quiere! ¡No te quiere, Ángela! ¡No te quiere! Es que nunca acabaré de agradecerte el que hayas aceptado ser mi esposa. De verdad que me haces el hombre más feliz de la tierra. Nuestra boda. Falta tan poco tiempo ya. Y cuando estemos casados, nada ni nadie podrá separarnos, mi amor. Eres muy apasionado, Emiliano. Sí. Pero es porque te amo. Y te amaré siempre. Bueno. Habla Damián Montoro. Por favor, comuníqueme con la señorita Ana Cristina. Ay, joven, ¿qué más quisiera yo? Pero fíjese que no se va a poder. ¿No está? Ah, no, de estar sí está, pero... pero se encuentra ocupada en la sala con una visita. Ay, qué bueno que usted llamó, porque tengo algo que decirle, joven. ¿A mí? Ay, pues sí, a usted. Fíjese que ya van dos veces que una mujer bien misteriosa ha venido a buscar a la señorita Ana Cristina y dice que quiere contarle cosas de usted. Y toma esa. Ahora mismo me los voy. Antes de regresar a San Lázaro, quiero darte una sorpresa. ¿De qué se trata? Gracias, Emiliano. Es preciosa. Es la argolla más bonita que he visto. Qué bueno que te guste, mi amor. Por dentro tiene grabadas nuestras iniciales y la fecha de la tormenta, que para mí es cuando verdaderamente inicié nuestro compromiso. Es bellísima, Emiliano. Bellísima. Rita, ya estoy de vuelta. Y a la iglesia, cuando salí, la puerta de tu cuarto estaba cerrada, no te pude agitar. No te apures, madrina. ¿Ya te habrás dado cuenta de que Emiliano tampoco está? Sí. Se fue bien tempranito para Acapulco y ni siquiera se despidió de mí. Ya te dije que vino cerrada la puerta de tu cuarto y no te quisimos molestar. Ay, bueno, ya deja de justificarlo, madrina. Una tensión es una tensión. Por lo menos me hubiera dejado una nota. Rita, yo sé por lo que estás pasando, pero ya que te desengañaste y sabes que Emiliano se va a casar con otra, debes olvidarlo. No, olvidarlo para siempre. Señorita, nunca vas a ser feliz. ¡Ya lo sé, madrina! Pero si yo no soy feliz, Ana Cristina tampoco lo será. ¿Qué quieres decir? Que en cuanto esa tipa cruce la puerta, convertida en la esposa de Emiliano, le haré la vida imposible. Y no descansaré hasta destruirla. ¿Qué te atreves a entrar hacia mi casa? Ya estoy harto de tus amenazas. Harto de que te quieras meter en mi vida. ¡Acomodé lugar! Lo que no te voy a permitir es que te metas con Ana Cristina. No debiste gastar tanto. Esta argolla debió costarte una fortuna. Todo lo que yo pueda darte es poco en comparación a lo que te mereces, mi amor. Emiliano, yo... Esta argolla. Esta argolla nos une para siempre, Ana Cristina. Estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. Si me pudieras querer Lo que no te lo